La Administración Municipal Antorchista de Ocoyucan, a través del Departamento Prevención del Delito, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, implementó el proyecto Vive, Disfruta y Cuida tu Integridad, que consta de una serie de pláticas y dinámicas para menores de edad, con la intención de escuchar y atender sus inquietudes. Nuestra finalidad es venir a las instituciones educativas en parte de conferencias. En este momento estamos dando la conferencia de uso de las problemas de penalización y cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas. Este proyecto se estará impartiendo en las diferentes escuelas de nivel básico y medio superior de las distintas juntas auxiliares, llevándolo a cabo a lo largo del ciclo escolar con la finalidad de crear conciencia en los jóvenes sobre temas relacionados a resguardar la integridad, tales como violencia intrafamiliar, bullying, adicciones, entre otros. Iba caminando y se tomaba algo amarillito, se lo comía como droga, y se iba amarillando, amarillando. Es una estrategia muy buena, ya que los niños saben causas y consecuencias, así es que ellos pueden diferenciar lo bueno de lo malo, lo que les conviene o lo que no les conviene. ¡Gracias!